sean todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre los interruptores de crepúsculos o crepusculares este es un tipo de interruptor para montaje en real din como observan que posee un sensor del uso fotocelda tipo ldr el cual posee un sistema de encendido ya sea en forma automática aquí en auto puedo hacer un encendido manual en off y apagado en off entonces este interruptor admite tensiones de operación desde 110 a 240 voltios alternos y carga lumínicas por lo general bien especificadas según el tipo de artefacto o accesorio eléctrico de luz en este caso si son led 300 vatios si son fluorescentes 400 vatios sin embargo si nosotros podemos activar un contactor puedo manejar mayor cantidad de cargas de este tipo por lo que podemos observar aquí puedo ver tres modo operación en el modo off aquí en la parte inferior no hay encendido de la carga de luces en modo auto está aquí en el centro significa que las luces o las cargas se van a encender debido a la intensidad de luz que yo ajuste en este este dial que tenemos aquí y cuando estoy en on las luces van a estar siempre encendidas no importa la intensidad de luz vamos a ver ahora sus puertos de conexión aquí tenemos en la parte superior una entrada n que es una entrada para línea neutral y tenemos una entrada puerto 3 que viene para conectar un interruptor de tipo accionamiento manual el cual me va a apagar las luces siempre y cuando estemos en el modo auto tenemos aquí una luz en led de aviso cuando un eneco estamos energizados y r se enciende cuando estamos un proceso de temporización por activación por la activa y por la el nivel de intensidad de luz aquí tengo el interruptor de operación con las tres funciones de operación aquí yo tengo el dial que me da el ajuste por intensidad de luminosidad entonces vean que aquí tenemos una luna aquí tenemos una especie de sol significa que mientras la flecha está está en este sentido o estoy hacia la derecha significa que necesito una mayor oscuridad para que pueda activarse el este accesorio aquí tengo dos puertos in y es para la conexión de la foto celda o ldr y aquí en la parte inferior tengo dos pines o puertos aquí tengo l por donde entra la línea de fase y 4 vendría siendo la salida hacia las cargas bien ahora vamos a ver la conexión básica en la cual puedo conectar cargas directamente al equipo entonces aquí tendríamos de la línea aquí vean la in in aquí tendríamos la conexión del ldr que viene ya con el equipo aquí yo tengo la línea viva me llamo la línea o al pin l y del puerto 4 salemos sale hacia la carga en este caso y cerramos el circuito de la carga con la línea neutral aquí en la parte superior tenemos neutro vean aquí y hace puente con el pin 3 de un aquí de un interruptor de giratorio y la salida 4 va hacia el pin 3 que tenemos aquí entonces este va a ser el interruptor que va a operar o apagar el equipo en modo automático ahora si yo deseo en este caso colocar más cargas que superan en este caso la potencia dada por el fabricante entonces puedo tener aquí el uso de contactores como estamos observando aquí entonces vamos a ver la conexión en este caso tenemos la conexión del ldr vemos que la línea viva aquí en fase va l y el 4 vamos a un pin de la ovina el contactor ahora vamos a tomar la línea neutral la misma vemos al pin n aquí y aquí salimos un puente hacia el 3 y del 4 vamos del 4 del interruptor vamos al 3 de acá de nuestro accesorio ahora vamos a conectar aquí una línea neutral hacia el otro conector de la bobina del contactor entonces la función de nuestro interruptor va a ser la de activar el contactor y obviamente el contactor con sus contactos de potencia vamos a activar las cargas de luces que nosotros deseamos veamos ahora un ejemplo de su funcionamiento en estos pequeños vídeos que vamos a mostrar bien vamos a hacer la prueba aquí tenemos encendido ya energizado nuestro accesorio estamos en posición off bien y cuando colocamos nosotros en posición on que está aquí deberíamos encender el bombillo lo ven allí entonces de esta manera tenemos encendido directo de nuestro equipo y para apagarlo posición o veamos aquí ahora con esta posición vamos a verificar si nuestro interruptor aquí puede activar el vean que no tiene ninguna activación miremoslo aquí correcto de acá de nuestro circuito por tanto sería un encendido directo bien ahora vamos a ver la posición cuando estamos en auto bien ya lo tenemos en auto aquí vamos a ver que ya hemos ajustado aquí nuestro nivel de intensidad de disparo aquí con esto se ajusta entonces vemos aquí observen que tenemos aquí nuestro sensor y está detectando luz apenas comienzo a detectar que no hay poca intensidad de luz me comienza a encenderse y apagarse el led r entonces me comienza un conteo un temporizador para que me dé la activación de acá de la salida en este caso de bombillo entonces vamos a esperar aquí que se dé la activación vamos a ver aquí observemos hay que darle un tiempo aproximadamente como unos 30 segundos aproximadamente al final de los cuales simplemente se nos va a encender el bombillo a cada testigo observemos aquí vean que ya se encendió demoró más de 30 segundos aproximadamente veanlo allí y va a permanecer encendido si por x o y razón ya tenemos luz en el ambiente vean que comienza otro temporización pero esta vez para apagarse bien si volvemos a tapar aquí el sensor vemos nuevamente que el temporizador se interrumpe como estamos observando aquí bien vamos a ver si activamos el interruptor a ver qué es lo que sucede si yo activo el interruptor vean que hago un apagado veanlo aquí de la salida o del bombillo solamente a pesar de que estoy detectando que no hay luz veanlo aquí y si volvemos a activar aquí observen que se vuelve a activar o sea que este interruptor que está aquí solamente enciende cuando el sensor está detectando y activado que estamos con oscuridad y que necesitamos nosotros encender o apagar este equipo entonces veanlo aquí que vamos a nuevamente darle luz y vean que nuevamente comienza la temporización a activarse al final de esta debe simplemente apagarse nuestro piloto y a pesar de que esté apagado no se va a activar a pesar de que yo coja este interruptor y lo active o no lo active entonces esta es la función de este interruptor que tiene aquí en la parte superior como ya lo vimos en el plano solamente para apagar las luces en caso que ya esté o que tenga luces activadas por falta de luz mientras no tenga falta de luz simplemente no opera entonces aquí tenemos la operación de este interruptor de crepúsculo como lo llaman me parece muy interesante porque aquí podemos de la señal del piloto podemos ir a unos contactores y podemos activar luces de alta potencia bien vamos a esperar que termine veanlo aquí veanlo aquí que ya acabó se desactivó bien ahora ahora como ven un equipo bastante interesante sobre todo para activación de luces en relación con el nivel de oscuridad se graduó aquí como pueden ver ahora mismo vean que está en la temporización vean aquí tengo una poca luz lo puse hacia la luz y se desactivó entonces resulta que si yo lo coloco o giro en sentido horario vamos a tener vamos a tener vean que ya ahora a pesar que lo estoy tapando aquí no activa o sea que significa que necesito más oscuridad aquí para poderse activar el sensor entonces si lo giro en sentido antihorario significa que necesito menos oscuridad para activarse vamos a colocarlo aquí veanlo que ya comenzó a activarse mirenlo aquí lo pongo medio tapo aquí vean y ya comienza el tiempo de conteo entonces esta es la forma con que se activa si giro hacia la derecha hacia donde está aquí la luna significa que se va a activar con mayor nivel de oscuridad y si giro hacia el sentido antihorario significa que se va a encender o activar con menos oscuridad entonces observa aquí muy interesante el equipo bien muchas gracias y nos vemos en otro vídeo y